Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos y bienvenidos a una nueva edición de noticias aquí en la pantalla de Canal 2. Como todos los días, los invitamos durante una hora a recorrer la información más importante de la jornada a nivel local, nacional, internacional, también el deportivo y por supuesto estaremos repasando lo que ocurrió durante el fin de semana que fue noticia también. En una jornada especial estamos en un feriado nacional conmemorando a uno de los máximos héroes de la patria que tuvimos, conmemorando 170 años de la partida del general San Martín. Y lo hacemos con estas hermosas imágenes de este lunes en Mar del Plata, una jornada soleada, con cielo totalmente despejado, poco movimiento claro, esto por motivo del feriado nacional y también por los tiempos de aislamiento que estamos transitando. Les contamos que según el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy se prevé una temperatura mínima de 2 grados bajo cero. Atención, bajas las mínimas durante toda la semana y también por supuesto la sensación térmica, pero para el día de hoy la máxima estará cercana a los 13 grados. Actualmente tenemos 11 grados con una décima de temperatura, con vientos del noroeste y cielo despejado. Así va a continuar durante toda la tarde de este lunes a puro sol en Mar del Plata y en la zona. Y como les decíamos, tenemos mucho para compartir, por eso comenzamos ya mismo con los principales títulos. Beneficios tributarios. Continuará esta semana el tratamiento del proyecto de asistencia, descuentos, eximisiones y postergación de pagos al sector gastronómico, hotelero, de operadores turísticos, salones de fiesta, gimnasios, natatorios y actividades deportivas afines, además del transporte escolar. Incendio en Necochea por razones que son materia de investigación, el casino de Necochea estuvo envuelto en llamas y hay conmoción entre los vecinos ya que es la tercera vez en su historia que el fuego consume parte del edificio emblemático. Caso Facundo Astudillo. El cuerpo hallado en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro será sometido a la autopsia mañana martes para determinar si es el del joven que desapareció cerca de Bahía Blanca el 30 de abril pasado. Y también historia de mi ciudad en un nuevo informe especial sobre la historia de Mar del Plata. Hoy junto a Rubén Calomarde vamos a conocer un poco más sobre las cinco ramblas que fueron parte del paisaje costero. Y comenzamos con todo el desarrollo de la información. Claro, tenemos que hablar una vez más de la situación sanitaria a nivel local según datos oficiales. En lo que va desde el mes de agosto se registraron más casos de COVID-19 en la ciudad de Mar del Plata y también más muertes que en todo lo que fue el mes de julio. Según el último parte oficial fueron 66 las nuevas personas activas contagiadas por coronavirus y 47 las altas médicas. Mar del Plata alcanzó este domingo la cifra más alta de nuevos contagios de coronavirus en lo que va del mes de agosto. Con 66 casos la ciudad igualó el número informado el sábado 8 del corriente mes. Además en el parte entregado por las autoridades municipales se informaron 47 nuevas altas. Así son 1.602 los casos confirmados desde que comenzó la pandemia a nivel local de los cuales 605 permanecen en tratamiento, 944 fueron dados de alta y 57 fallecieron. En estos momentos las camas ocupadas de unidad de terapia intensiva por diferentes patologías son 56 y son 7 los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica. Y seguimos con más información nos vamos a la localidad de Necochea. Un importante incendio se desató la noche del domingo en el teatro que forma parte del complejo del casino de esta ciudad. Tuvieron que trabajar al menos tres dotaciones de bomberos para calmar las llamas y afortunadamente no hubo que lamentar heridos. El intendente de Necochea Arturo Rojas se hizo presente en el lugar. Ayer fue un día muy doloroso, muy triste, como vos recién decías y no fue gran parte de la historia. Uno de los casinos que era de los más lindos de Sudamérica, de los más modernos. Y que bueno, después con el paso del tiempo, una vez que se transfirió de la provincia hacia el municipio, empezó una serie de idas y vueltas, pero siempre se fue deteriorando y sufrimos ese incendio fuerte en el año 2001. Y este de ahora, del día de ayer, donde quedó prácticamente totalmente destruida la sala ahí del teatro, del auditorio. Así que en horas más, en un par de horas van a comenzar los peritajes para poder determinar cuáles han sido las causales de este incendio. Va a estar la gente de bomberos, va a estar la gente de fiscalía. Dejame también resaltar la enorme labor de las siete dotaciones de bomberos que estuvieron, Defensa Civil, SAME, todo el personal municipal que estuvieron trabajando arduamente para poder contener el incendio y que no se pasara a la sala donde funciona la parte de casino y que estuvimos a un paso nomás. Así que hubo una gran tarea por parte de los bomberos para poder contener este incendio que nos duele en el alma. Todos los que hemos visto el casino, lo que significaba para nosotros que era un emblema, una postal, hoy se encuentran en estas condiciones. También hay que decir que en el año 2016, allá por abril, el gobierno anterior le pidió al Consejo Deliberante que se dieran de baja todos los permisos que había de concesiones y desde ese momento quedaron todos los espacios sin ningún concesionario. Eso agravó la situación y hacía que de manera permanente vinieran intrusos. Hubo en varias ocasiones que desde el Estado Municipal se iba sacando a los intrusos que había ahí y había una guardia de control y también los serenos que llegaban a las 9 de la noche. Y volvemos con la información a la ciudad de Mar del Plata. El director asociado del Hospital Materno Infantil, el doctor Miguel José, brindó detalles, precisiones de cómo están trabajando en el hospital en tiempos tan delicados en lo que hace a la situación sanitaria en estos tiempos de pandemia. Nosotros estamos trabajando bien con las normas que recibimos de Nación y de provincia. Hemos tenido en los últimos días una reunión con las autoridades sanitarias del municipio para acordar porque el protocolo ya nos habilita a trabajar con el control extra hospitalario, pero necesitábamos esa reunión para tener la responsabilidad con respecto a ese paciente y a esa familia. Entonces acordamos, internados no hay en número elevado. Tenemos pacientes sospechosos que al otro día recibiendo la muestra se retiran. En terapia nunca ingresó un paciente sobre COVID. Y los síntomas que han presentado son leves aún de síntomas o signos ambulatorios, ¿no es cierto?, como diarrea, fiebre, tos, dolor de garganta. Esos pacientes se hisopan y se espera las 24 horas habituales que tenemos el resultado de la PCR para que se otorgue el egreso. Doctor, si bien todavía estamos transcurriendo el invierno con bajas temperaturas, es notable, obviamente porque la gente ha estado adentro de sus casas, pero la baja en los casos de bronquiolitis y de las enfermedades que habitualmente ocurren en invierno. Sí, eso ya sabemos que es puntualmente por el aislamiento que se ha producido en la ciudad, más que nada con los chicos, con los jardines, con los colegios, con la concurrencia a lugares cerrados que favorecen la transmisión de gérmenes. Entonces, puntualmente, ahí está por qué la patología respiratoria en este invierno es tremendamente baja en las consultas de guardia, o sea, en los pacientes que se evalúan y se retiran de su domicilio, como en los internados. Y en cuatro regiones diferentes de la ciudad de Mar del Plata, continúa desarrollándose el programa Cuidarnos. Se trata de la presencia de promotores barriales que recorren casa por casa, hogar por hogar, para poder detectar de esta forma personas de forma temprana con sintomatología respiratoria. Bueno, el programa continúa en toda la ciudad de Mar del Plata, está dividido en cuatro regiones, tiene distintas modalidades. Bueno, acá en la zona norte, este es uno de los seis comités, pero casi todos estamos trabajando en forma territorial, casa por casa, llegando a los vecinos. En la zona oeste ya la modalidad del programa es la sanitización y el cuidado de los comedores, que vos sabés que son más de 355 alrededor de los comités barriales, pero bueno, la zona oeste tiene una densidad de dispositivos alimentarios muy grande. En la zona suroeste estamos haciendo un gran trabajo en el acompañamiento a familias aisladas, por ser positivos o contactos estrechos. Y en la zona sur está trabajando el programa en el seguimiento telefónico a todas las personas que están ya reconocidas como personas de riesgo en los comités barriales y en los comedores. Estamos haciendo un gran trabajo, promo preventivo, pero también de anticiparnos a la situación, tratando de construir un gran mapa de población de riesgo. Todos sabemos que el coronavirus no ataca a las personas de la misma manera, digamos, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o preexistentes son las que tenemos que cuidar y proteger. Así que estamos en este desafío que, bueno, acá las chicas contaban muy bien, digamos, cómo se ha trabajado esto de construir un mapa barrial de poblaciones de riesgo y poder llegar con las recomendaciones y poder asistirlos en caso de tener que aislarse por el cambio de situación epidemiológica. El cuidarnos, que aparte ahora se empieza a trabajar la articulación con el detectar, que es un programa que tiene que ver con la búsqueda proactiva allá en territorio con hisopados, que es lo que empezamos a hacer este martes en una mesa técnica junto a la universidad, la Secretaría de Salud Municipal y la región octava, para poder trabajar de alguna manera en la articulación. De este cuidarnos, que ya tiene 700 promotores y promotoras, con la necesidad de la implementación del detectar, que es algo que nosotros venimos pidiendo, porque vemos con preocupación el aumento de los casos y sobre todo el aumento de casos sin nexo epidemiológico. Y es momento ahora de visitar el sitio web del diario La Capital, ya saben dónde, en el www.lacapitalmdp.com y en estos momentos como noticia principal. En lo que va de agosto, Mar del Plata registra más contagios y muertes por COVID que en julio. Este mes ya se detectaron 781 nuevos casos y 30 fallecimientos, mientras que julio cerró con 711 personas infectadas y 23 decesos. En 47 días, la ciudad acumuló 1.552 contagios y 53 muertes, cifra superior a la de 15 provincias del país. También en títulos, a nivel nacional, reportan 47 nuevas muertes por coronavirus en el país. El Ministerio de Salud informó hoy 47 nuevas muertes por COVID, por lo que la cantidad de personas fallecidas se eleva a 5.750. En tanto, el total de casos confirmados asciende a 294.569. Y otro de los títulos, el Servicio Meteorológico pronostica nevadas para la ciudad de Mar del Plata. Anunció nevadas y lluvias para este miércoles por la noche y jueves por la madrugada, cuando la mínima será de 2 grados y la máxima de 9 grados. Todo esto y mucho más en el sitio web del diario La Capital. Y hablamos ahora de un tema que ya les veníamos anticipando la semana pasada. Tiene que ver con un proyecto que está avanzando en el Consejo Deliberante y que podría aprobarse el próximo viernes en sesión. Tiene que ver con un programa de beneficios tributarios para los sectores más afectados por la pandemia en Mar del Plata. Veníamos recibiendo bastantes reclamos de varios sectores que planteaban una colaboración, un aporte por parte del ámbito local o del municipio con respecto a su situación, porque habían quedado a raíz de las medidas que se dispusieron por la cuarentena y la pandemia, habían visto muy afectada su situación económica y sus posibilidades de desarrollar sus actividades. En ese sentido, hubo datos de esos reclamos, otros proyectos de otras distintas bancadas políticas y ahí sí, nosotros junto con el Ejecutivo, fuimos recabando esos pedidos más algunos otros sectores que entendimos que eran importantes, diseccionando un poco las situaciones porque hay sectores que no han todavía podido retomar sus tareas, sus actividades, mientras que por ahí hay otras que sí han tenido esa posibilidad, entonces se diseccionó la instrumentación de este programa en diferentes sectores. Bueno, así se ha ayudado a hoteleros, gastronómicos, a quienes tienen salones de eventos, a natatorios, gimnasios, clubes, operadores turísticos, agencias de viaje, transportistas escolares, bueno, muchos sectores que han quedado en situaciones bastante complejas a raíz de las medidas dispuestas por la cuarentena. ¿Esto se tratará en la próxima sesión de la semana que viene? Exactamente, la semana que viene vamos a tener sesión seguramente el día viernes con el despacho que se le dio hoy, que fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, seguramente tenga también despacho en la sesión del día viernes y ya rápidamente empezará a surtir efecto y aportar estos beneficios que sabemos que no es la solución integral al problema que pueden tener estos sectores, pero sí es un paliativo y para las arcas municipales realmente es un esfuerzo muy grande teniendo en cuenta por ahí las diferentes posibilidades que puede haber entre Nación y provincia y un municipio, pero bueno, la verdad que sí es un esfuerzo muy grande y creemos que el programa que se presenta es muy importante. ¿A partir del mes próximo sería? ¿Sería retroactivo? En realidad hay algunos que, claro, algunas medidas que rigen a partir de la promulgación de la ordenanza, otras tienen efecto retroactivo al inicio de la pandemia, depende por ahí el tipo de tasa, porque son muchas las tasas que están incluidas dentro del programa por los diferentes sectores que abarcan, depende qué tipo de tasa es, es la fecha de inicio de lo que sería esta ventaja impositiva. Ahí estaba la palabra del concejal Alejandro Carrancio, quien es el impulsor de este proyecto, reiteramos, podría tratarse ya el próximo viernes en sesión en el Consejo Deliberante y tiene que ver con esto, con ayudar de algún modo con beneficios tributarios a los sectores más afectados económicamente en este contexto sanitario tan delicado. Y el presidente de la UCI, Raúl Lamacchia, también habló de la difícil situación que siguen atravesando los comercios, las industrias a nivel local. La situación es mala, no vamos a descubrirla por diciéndolo, pero lamentablemente es mala. Tenemos una tendencia que se viene dando de marzo para acá y que es precisamente la disminución de la actividad comercial. En realidad es de todas las actividades. Ahora hizo la apertura del sector gastronómico y los cafés. Y bueno, tiene una actividad al 30% o 25% de lo que tenía cuando tuvieron que cerrar y estar más de tres meses sin actividad. ¿Cree que la gente tiene miedo? Sí, sí, yo creo que sí que la gente tiene miedo. Sobre todo la gente que más consume. La gente, no los chicos que van a la cervecería y son total y absolutamente inconscientes de lo que hacen porque no tienen la perspectiva de que tienen que cuidarse. No, tienen 25, 30 años y no les preocupa lo que va a pasar mañana. Pero esto es toda una temática que hace que hay responsabilidad por la gente grande y hay irresponsabilidad por el resto de aquellos que tienen menos riesgo. Pero acá todos tenemos que estar juntos y es la única manera de salir de esta problemática. Siendo conscientes de que tenemos que cumplir con ciertas normas comunitarias que aquellos que tienen la responsabilidad de accionar para encontrar los caminos de la solución sanitaria lo están haciendo. Pasamos ahora al plano nacional y policial con la información. La madre de Facundo Astudillo, el joven que fue visto por última vez el pasado 30 de abril cuando salía de la localidad de Pedro Luro, dijo que los restos óseos encontrados en el día de ayer es muy probable que pertenezcan a su hijo. Recordamos que en el día de mañana martes se realizará la autopsia al cuerpo. Que es Facu, que es Facu, pero siempre lo dije, a Facu lo desaparecieron entre Burato y Origone y yo tengo la certeza de que el cuerpo de mi hijo lo llevaron ahí, llevaron sus restos. Mi intención siempre fue encontrarlo y devolvérselo a la familia, llevarlo a casa. Ahora vamos a tener que esperar unos días que hagan el ADN y si Dios quiere y es él, me llevo a mi niño a casa. ¿El ADN dónde lo van a realizar y quién lo va a realizar? Lo van a hacer en Capital Federal, el cuerpo de antropología forense de la Nación. Va a ser seguramente el día martes a la mañana y lo importante y que de alguna manera le da tranquilidad tanto a Cristina como a la querella de nosotros desde el punto de vista legal es que el cuerpo que hoy ha sido levantado se va hoy con este cuerpo específico y que Cristina ya ha aportado su dato genético con cadena de custodia a este prestigioso equipo que más allá de merecer la confianza nosotros también hemos decidido acompañarlo desde la querella habiendo designado un aperito de parte que va a estar seguramente aceptando el cargo en las próximas horas y participando de la autopsia como corresponde para poder verificar básicamente dos circunstancias que son las que se va a encargar este estudio. En cambio, el equipo de forense va a determinar primero la identidad biológica, si es facundo o no y segundo la posible causa de fallecimiento de esta persona que está confirmado que es un masculino. Cristina, durante toda la jornada hemos escuchado que a ese humeral no se llegaba a pie, que a esa agua salada. ¿Vos pensás que el cuerpo lo plantaron? ¿Cuándo pensás que fue esto? Mire señora, de donde estaba el retén policial que paraba todo el mundo, que no lo dejaba ingresar, de ahí hay 17 kilómetros para adentro. ¿Usted cree que una persona que viene esquivando un control policial, el fitosanitario, lo que sea, haría casi 20 kilómetros para adentro? Yo creo que no. Ahí estaba la palabra de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo. Nosotros hacemos ahora la primera pausa de las noticias, muy breve, y enseguida regresamos con más información. Conoce La Casiana más cerca de tu casa y recordá que nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8.30 a 18.30. Y La Casiana sigue creciendo. Próxima sucursal, en Avenida Juan B. Justo, esquina Santiago del Estero. Por eso somos... Gracias, La Casiana, gustan más. Un sabor para no olvidar. Paseo Aldrey Shopping. Te esperamos. Lunes a sábados de 10 a 19 horas. Domingos cerrado. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales. En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Colecta Nacional Más Por Menos. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar Ya somos 2 millones. Y para celebrarlo, sumamos más funciones a nuestra billetera digital Cuenta DNI. Para que la uses en donde estés. Ahora vas a poder pagar tus impuestos y servicios desde la app. Así de simple. Además, envía y recibí dinero. Recarga el celu o tu tarjeta de transporte. Hacé las compras y obtenés grandes beneficios. Y lo más importante, podés abrir una cuenta DNI sin ser cliente del banco. Es gratis, fácil y seguro. Bajala app y formá parte de esta gran comunidad. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. En Muebles Manso, pensamos en nuestros adultos mayores. Sillones de descanso y super confort. Con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y sucursales. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua. Agua caliente. Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OSE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OSE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los parclatenses tenemos agua y cloacas. Pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Para tartas y empanadas, tapas alfar. Fabricadas con materia prima seleccionada en un proceso artesanal, te garantizan la mejor calidad. Distribuimos en Mar del Plata y Zona a comercios, restaurantes y hoteles. Si sos repartidor o comerciante y querés sumar nuestros productos, comunicate. WhatsApp 223-684-8798. Búscanos en nuestras redes sociales. Tec-MDQ Tecnología en Electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. Tec-MDQ Tecnología en Electrónica. Rivadavia 4128, teléfono 476-3006. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Les contamos que le otorgaron la libertad condicional a Juan Carlos Velasco. Se trata del hombre que en abril del año 2013 atropelló y mató a Eliana Nicuez y a sus dos hijos en la zona de Avenida Luro y 184. Por este motivo, los familiares de Eliana y de los pequeños renovaron las estrellas amarillas en ese lugar. Es un acto simbólico que demuestra que renovamos nuestras fuerzas para seguir con esta lucha. Que no vamos a aceptar la libertad condicional de Velasco y que estamos firmes, firmes para conseguir que esto se revierta. En esta libertad hasta hoy, ¿hubo algún movimiento de la causa? ¿Pudieron presentar ustedes alguna acción judicial? Sí, presentamos papeles, los escritos el martes a la mañana. Y pasó algo que debería haber pasado antes, que nos llegaron los escritos el pasado mediodía, diciendo que el juez no podía dar marcha atrás con lo que ya estaba decidido, pero que ampliaba las restricciones de acercamientos que hasta el momento eran solo con Pedro Zarelli, el papá de Lautaro y de Bautista. Nos notificaron enseguida nosotros de estas nuevas condiciones, pero al otro todavía no han decidido, la Cámara no ha decidido, si va a aceptar su equivocación y revocar la libertad condicional. ¿Qué es lo que les dice su abogado? Bueno, que ya está presentado el recurso para ir a casación, en el caso de que la Cámara siga con esta posición y nos deniegue el pedido. ¿Cómo se está viviendo esta situación en la familia, teniendo en cuenta que se vuelve a recordar aquel hecho? Sí, es horrible, es angustiante, es vivir todo el tiempo con una impotencia de que no deberíamos estar pasando por esto. Esos mismos jueces que firmaron su libertad deberían haber pensado que nos condenaban a nosotros, nos volvían a condenar. Es todo el tiempo estar pensando qué hacer o cómo hacer que esto se revierta. ¿El acompañamiento de toda la familia, de los vecinos, de los amigos que se acercaron? Sí, sí, las mismas personas que hace siete años vienen luchando con nosotros, nos siguen apoyando y el que no se puede acercar nos hace saber su cariño. Entonces nos hacen entender que no estamos solos, que cada uno está apoyado y que pensamos que la sociedad piensa igual que nosotros, que la sociedad sabe que tiene una ley que debe de cumplirse. La ley de las víctimas está para eso, para ampararnos aunque sea un poco, aliviarnos este dolor y bueno, esperamos que la Cámara, que Viñas y Riquet, los mismos, que la habían beneficiado con prisión domiciliaria siete meses después de haber sido condenado, se den cuenta esta vez que no nos hagan ir a casación, a pelear ahí, que se den cuenta que se equivocaron y que entendemos que somos humanos y nos podemos equivocar. Y en el año 2011, Juan Carlos Velasco, este mismo sujeto, había atropellado a otra persona que estuvo presente en este acto conmemorativo en homenaje a Eliana Nicuez y a sus dos hijos. Dos años antes del asesinato de Eliana Lautaro y Bautista, yo iba en mi moto para mi trabajo y este personaje me atraviesa un jeep que de hecho ni era de él, era prestado creo. Consecuencia de eso, termino con fracturas, hasta el día de hoy con una placa de platino en un hueso, con movilidad reducida en mi mano derecha. Pero bueno, como hablábamos antes con la familia, por ahí un accidente de este tipo lo puede tener cualquier persona. Lo que diferencia una persona de un asesino es la actitud que tiene después. Y este señor Velasco, una vez que me atropelló, lejos de preocuparse por mi bienestar o por ver si podía ayudarme de alguna manera o llevarme a un hospital, se acercó a insultarme y a agredirme, a decir que me había atravesado. Si no hubiera sido porque había otra gente que lo separó y que me brindó algún auxilio, su intención era agredirme más todavía. ¿Este caso no fue a la justicia? No, ese caso no fue a la justicia porque fueron lesiones, solamente se encargó la RT, que yo iba rumbo al trabajo. Pero bueno, el caso es que esta persona manifiesta claramente un desprecio por la vida ajena que estuvo a las claras en el accidente mío y que dos años después terminó llevándose la vida de estas personas. ¿Cómo tomaste esa noticia en aquel momento? No, bueno, a mí en ese momento uno, como hablábamos hace un ratito con Dayana, uno está agradecido de estar vivo. Yo podría ser una estrella más. Hoy, por suerte, tengo la posibilidad de contárselo a ustedes. Lo que me pone muy mal es enterarme después de que esta persona sale libre, de que está de nuevo en la calle, de que si no puede ejercer la violencia con un vehículo, seguramente la va a ejercer de otras maneras, porque es un violento y es un violento patológico. Nos metemos de lleno con la información del deporte y es lunes, tenemos que hablar de automovilismo. Una vez más, Mercedes mostró la supremacía y Luis Hamilton ganó el Gran Premio de España en la Fórmula 1 que se disputó ayer. Recordemos que Hamilton ganó el Gran Premio de España que se disputó ayer en el circuito de Montmeló y el británico logró conseguir el podio número 156 en su carrera deportiva, es decir, que quebró el récord justamente de Michael Schumacher. Ayer tuvo una carrera espléndida. Punto 1 no le exigieron, ganó de punta a punta. Y punto 2 manejó el auto a la perfección porque no exigió las cubiertas. Tengamos en cuenta que en Barcelona se corrió con una temperatura en el asfalto de cerca de 50 grados. ¡Epa! Terrible, porque habitualmente los testeos de los autos se hacen en Barcelona, en este circuito de Montmeló, pero en el mes de febrero, ustedes saben que por la pandemia se reprogramó las diferentes carreras de la Fórmula 1, todo se comprimió y se está corriendo en temperaturas muy elevadas. Pasó la semana pasada también en Silverstone, ahí veíamos como el Monegasco Leclerc con su Ferrari se lamentaba porque el auto perdió capacidad eléctrica y la Ferrari tuvo que abandonar. Vettel con la otra Ferrari hizo un gran esfuerzo, pero ni siquiera llegó a estar en el podio. Primero Hamilton, segundo Verstappen, que está haciendo una muy buena temporada con su Red Bull, terminó en el segundo lugar peleándole palmo a palmo o como puede a los Mercedes, porque en el tercer lugar apareció el compañero de equipo de Lewis Hamilton, hablamos del finlandés Valtteri Bottas. Pero todas las fotos, como siempre, se las lleva él. A mi entender, el deportista número uno del momento, Lewis Hamilton, que consiguió el cuarto triunfo de esta temporada. Dejamos la Fórmula 1 y compartimos ahora un resumen de lo que fue la accidentada carrera en el día de ayer de MotoGP. No hablamos de Valentino Rossi, se salgó de milagro. No es el que cae, sino es el que sigue en pista. Por suerte esa moto no le impactó. ¿Cómo surgió todo esto? En las motos GP de Austria perdieron... Hay que mirar la moto, ¿no? Claro. Los que caen son Zarco y Morbidelli. Ellos quedan fuera de las pistas, pero lamentablemente sus motos se meten en el trazado, donde venían el resto de los pilotos. Y uno de ellos era, aquí lo vemos, a Valentino Rossi, el piloto italiano, que de milagro se salvó que la moto que salió despedida no impacte. Ahí vos no podés hacer nada. Nada. Por más capacidad de reacción y... Es el destino. Es el destino, ni más ni menos. Digamos, ahí, ¿no? Mucha margen de maniobra no hay. No hay maniobra que valga, porque fíjate, Valentino viene a toda velocidad. Y la ve. Y encima vienen de la curva. Claro, no la ve. Vienen ingresando a la otra parte del circuito y se encuentran con algo que se empieza a mover. Imaginate. Aquí lo vemos desde la moto de Valentino. Qué maravilloso. Increíble. El milagro del MotoGP que tuvo, obviamente, en vilo a este gran piloto, a esta leyenda italiana llamada Valentino Rossi. Es la imagen del fin de semana, sin ningún tipo de dudas, por el milagro, por lo que ocurrió. Mirá, la moto queda ahí adentro. Fíjate. Mirá, ese se la agarró de lleno. Mirá, qué va. Realmente impresionante las imágenes de este accidente en las carreras del MotoGP, la de este fin de semana. Realmente se juegan la vida de los pilotos. Y vamos a compartir ahora otras imágenes también impactantes que nos llegan a través de nuestros televidentes. Les agradecemos, en este caso, a María Eva, que las envió al 2236 80 18 98. ¿Qué estamos viendo? Un automóvil que quedó incrustado en una vivienda en la zona de Cerrito al 3300. Nos cuenta esta señora que nos envió la foto, que ella estaba junto a su nieto de un año y medio en su casa y que afortunadamente en ese instante no estaban en el patio. Y dos personas que estaban a bordo de este automóvil, de este Peugeot, un hombre y una mujer, pareciera que fue por haber querido esquivar a dos niños cerca de una plaza del lugar, pero que venían a alta velocidad. Quedaron de esta manera con el automóvil dentro de su vivienda. Terribles los daños materiales. Fue una desgracia con suerte, pero aseguran los vecinos que en ese barrio, en esa zona, durante todo el día, los automóviles transitan a gran velocidad a tomar conciencia, a tener cuidado. Y bueno, gracias una vez más por compartir estas imágenes y por poder concientizar entre todos de los cuidados que hay que tener al volante. Ahora sí, hacemos nosotros la segunda pausa en las noticias y ya estamos con más información. Macagnani, agua de mesa envasada, atravesando los más altos controles de seguridad y sistema de filtrado. Práctico dispenser de agua con bidones de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 223-579-1105. Tomando aguas Macagnani ayudás a tu cuerpo a tener una vida más saludable. Seguinos en nuestras redes. Librería Casa Conforti. Amplia variedad en artículos para oficina, papelería, regalería, artística, aerografía y mucho más. Seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898. WhatsApp 223-598-9563. Visítanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención. Ya somos 2 millones. Y para celebrarlo, sumamos más funciones a nuestra billetera digital Cuenta DNI. Para que la uses en donde estés. Ahora vas a poder pagar tus impuestos y servicios desde la app. Así de simple. Además, envía y recibí dinero. Recarga el celu o tu tarjeta de transporte. Hacé las compras y obtenés grandes beneficios. Y lo más importante, podés abrir una cuenta DNI sin ser cliente del banco. Es gratis, fácil y seguro. Bajá la app y formá parte de esta gran comunidad. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas, sacá turno en edeaweb.com.ar Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Hermitage Hotel. Frente al mar. Confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer. Salones para reuniones sociales o empresariales. Spa, sauna y helipuerto. Hermitage Hotel. El hotel cinco estrellas más importante de Mar del Plata. Kids MDP Juguetería. Un mundo para tu hijo. Amplia variedad en artículos de bebés. Tenemos los juguetes preferidos de los niños. Contamos con las mejores promociones bancarias. Visítanos en Alberti 1665. Búscanos en Facebook, en Instagram o en nuestra tienda www.kidsmdpjuguetería.com.ar Kids MDP. Somos parte de tu familia. En Multienvases tenemos una amplia variedad en telas, artículos para el agro, embalajes, librería, descartables, productos de limpieza, bolsas y mucho más. Visítanos en Champagnat 1718 o en www.multienvasesonline.com.ar Hacemos envíos a domicilio. Multienvases. Para tartas y empanadas, Tapas Alfar. Fabricadas con materia prima seleccionada en un proceso artesanal te garantizan la mejor calidad. Distribuimos en Mar del Plata y Zona a comercios, restaurantes y hoteles. Si sos repartidor o comerciante y querés sumar nuestros productos, comunicate. WhatsApp 223-684-8798. Búscanos en nuestras redes sociales. En un nuevo informe sobre la historia de nuestra ciudad, volvemos a los primeros años de Mar del Plata. Originalmente fue una ciudad de la aristocracia porteña en donde las familias venían a refrescarse en verano. Como se puede observar en las fotografías, era un balneario muy exclusivo del que podían disfrutar las familias más adineradas. Mar del Plata era la ciudad balnearia más importante de Sudamérica y copió a las ciudades francesas en muchos aspectos. Por ejemplo, en las sucesivas ramblas. Fueron cinco las ramblas en Mar del Plata. Las dos primeras de madera fueron destruidas por un temporal y por un incendio. Pero la rambla Bristol, o también llamada la rambla francesa, fue verdaderamente un alarde de distinción. Era un elegante paseo y todo un símbolo de la belle époque. Sobre la historia de las ramblas de Mar del Plata, charlamos en este nuevo encuentro junto a Rubén Calomarde. Rubén, uno de los paseos tradicionales de Mar del Plata, hoy y también desde el comienzo de la historia de la ciudad, es la rambla sin lugar a dudas. Pero para pensar en la historia, hay que hablar de las ramblas. ¿Es así? Sí, sí, fueron cinco en total. La primera, bueno, era una pequeña construcción, no más como para caminar. No tenía gran existencia. Pero si nosotros acá tenemos en cuenta que no había defensa, la primera fue destruida por un temporal. Por eso, la segunda se llamó Rambla Pellegrini. Atento que, bueno, de los fondos nacionales vinieron de parte del presidente de la República, Carlos Pellegrini, que era un amante de Mar del Plata. ¿Qué objetivo tenían las ramblas? La rambla era un centro de paseo. Un centro de comunicación donde se podía tomar algo, disfrutar un rato y estar cerca de la costa. Acá estaba enfrente el Bristol Hotel, así que, bueno, la gente venía a pasear un rato, ¿no? La primera nos decía fue destruida por un temporal. ¿Qué pasó con la siguiente? Así que, ¿qué características tenían? Sí, la rambla de Pellegrini y toda de madera. Fue muy importante, pero, bueno, lamentablemente el 8 de noviembre de 1905 se prendió fuego. Un cortocircuito, cuando se estaba preparando para la temporada, nos quedamos sin rambla. Es por eso que hubo que recurrir a algún salvador y ahí aparece el nombre de José Lasalle, que era el encargado de la ruleta de Mar del Plata. Así que, bueno, él necesitaba también que estuviera en orden toda la rambla, así que es el que consigue los fondos. En poco tiempo se construye y así aparece la última rambla de madera, que es la rambla Lasalle. Bueno, volvamos, viajemos en la historia a lo que eran los paseos en esas ramblas. ¿Cómo transitaban las mujeres, los hombres, las vestimentas? ¿Cuáles eran las características de esto que se vivía? Ah, bueno, con la mayor elegancia. No, no estamos hablando de la aristocracia argentina. Es decir, recién los inmigrantes llegaron a Mar del Plata para colaborar y trabajar para la gente de Buenos Aires, en su mayoría, que eran los turistas, que después, bueno, se fueron haciendo asidos concurrentes de la ciudad y después construyeron sus propias mansiones. Pero, mientras tanto, venían al gran hotel, al Bristol Hotel, que eran los hoteles más importantes que teníamos en aquel entonces. Y en la época de verano plena, las familias que venían a veranear, las familias de la aristocracia, como mencionabas, ¿cómo venían aquí? ¿Cómo era la rutina en un día de plaza? No, poca playa. Poca playa, de muy temprano a la mañana. Eso de tomar sol y estar tostado no era, en aquel momento, la moda. Así que, bueno, disfrutaban un rato la playa. Estaban las sogas, los bañeros para cuidarla. Y recién, luego de terminar el mediodía, a descansar, a dormir. Pero, bueno, ahí es donde aparecían y aprovechaban los empleados de los hoteles. El personal doméstico y algunas personas de Mar del Plata a disfrutar la playa solamente para el mar platense. Y la indumentaria era muy distinta a la que estamos acostumbrados hoy. No, ni sin lugar a duda. No, no, no. Hubo, inclusive, reglamento de bañistas donde se establecía lo que se podía mostrar y lo que no se podía mostrar. Bien. Bueno, y volvemos a la rambla y tenemos que hablar de Bustillo, ¿no? Y su impronta. Claro. Primero tuvimos la rambla que se conoció como la Brisco también, pero la rambla francesa, por el estilo de la rambla. Esa fue impulsada y construida por el Club Mar del Plata. Más relacionada a todo lo que hace a la Belle Epoque, ¿no? Exactamente. No, no, no. Estaba hecha full. Ahí desfilaron desde Carlos Gardel pasando por Alfonsina Storn y un montón de personajes. Incluso hay fotos del presidente Irigoyen, de Carlos Pellegrini paseando por la famosa rambla, ¿no? Bueno, ¿Bustillo en qué momento deja su impronta? Sí, Bustillo aparece después. Aparece en 1938 cuando se resuelve a través del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires y José Camuso en la Intendencia de Mar del Plata construir una nueva rambla. Eso es en el año 1938 que se inaugura en 1939. Por consiguiente, durante un tiempo tuvimos dos ramblas. Es decir, la rambla francesa y al lado la rambla de Bustillo. Pero bueno, cuando se comenzó a demoler en el mes de marzo de 1940 hubo un grupo de personas que te puedo mencionar fundamentalmente la Asociación de Propaganda y Fomento impulsada por dirigentes socialistas que habían nacido el 20 de junio de la Asociación de Propaganda y Fomento el 20 de junio de 1928 que se opusieron terminantemente. Aprovecharon la oposición que había la caída del gobierno conservador y lograron frenar la demolición. Pero bueno, se encontraron con la vuelta de los conservadores luego de la renuncia de Roberto Ortiz a la presidencia asume Ramón Castillo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires se nombra interventora de la Sarvidela que era un contralmirante que justo casualmente asume el 10 de febrero de 1941 en el cumpleaños de Mar del Plata y él es el que firma el decreto de demoler la Rambla Francesa. Fue dinamitada el 18 de julio de 1941 había algunas dudas pero bueno si nosotros tomamos el caso de Roberto Barilli y otros autores deja especificado bien la fecha de demolición. Lo cierto es que hoy sigue siendo una postal tradicional de nuestra ciudad junto a lo que es el edificio del casino y también del hotel provincial. Sí, sí. hoy fue un lugar también después importante dentro de lo que es Mar del Plata acompañada por los lobos de Mar de Fioravanti. Le agradecemos a Rubén Calomarde por estos informes sobre la historia de Mar del Plata que también los pueden disfrutar en el sitio web de Canal 2 en el www.canal2mdp.com.ar y seguimos nosotros con más información vamos a hablar ahora de unas jornadas que se van a desarrollar por supuesto de manera virtual este año serán el 19 y el 26 de agosto se trata de una nueva edición de Intecmar destinada a empresarios y también a emprendedores. Bueno, lo hemos reorganizado en modalidad online va a realizarse el 19 y 26 de agosto de 16 a 18 horas y bueno es un espacio de encuentro entre emprendedores empresarios potenciales inversores para fortalecer para fortalecer el ecosistema de negocios y emprendedor de la ciudad de Mar del Plata y la región va a tener estos dos paneles una composición distinta por un lado está destinado a empresarios que quieren invertir e innovar principalmente ahí lo que se van a tratar son experiencias sobre estrategias de innovación de las empresas entonces bueno principalmente relacionados con emprendedores cómo se vinculan y a partir de esto cómo generar nuevos productos nuevos procesos nuevas unidades de negocios en las empresas y por otro lado el 26 va a estar más dirigido a emprendedores donde va a haber representantes de aceleradoras fondos de inversión inversores ángeles que van a estar contando bueno cuáles son los criterios de selección para que un emprendimiento un proyecto pueda ser invertido pueda ser financiado y el emprendimiento no pueda crecer y también van a estar participando emprendedores que ya pasaron por esta experiencia y bueno van a estar transmitiendo toda la trayectoria o los pasos que cumplieron para finalmente ser invertidos y hoy son una empresa ¿medianse qué plataforma o de qué manera aquellos interesados pueden participar de estos encuentros? la plataforma de inscripción es a través de Eventbrite y lo buscan como Integmar 2020 y también si no a través de las redes sociales Facebook Twitter e Instagram bien bueno sabemos que este encuentro se iba a realizar en el mes de marzo días previos a lo que es el anuncio de la cuarentena y bueno es el mismo encuentro nada más que ahora pasa a ser virtual sí es exactamente los objetivos o los resultados esperados del encuentro son los mismos el gran desafío está en cómo se plantean las dinámicas porque nosotros queremos que sea un espacio participativo quienes se suman al evento puedan integrarse activamente así que bueno ese es el gran desafío que tenemos para que todos puedan incluirse para preguntar para sacarse todas las dudas que tienen y bueno y estar presentes y seguir contactados en todo el camino emprendedor ¿no? una oportunidad para los emprendedores para conocer un poco más de cómo poder triunfar en este mundo sí las oportunidades creo nosotros estamos pensando que para fortalecer la economía los negocios se necesitan todas las partes juntas por eso ya nuestros eventos tal vez no apuntan tanto al emprendedor sino que tenemos que trabajar todos en conjunto si no está el emprendedor y el empresario que también busca innovar para poder ser sostenible en estos tiempos es difícil que todas las partes aisladas puedan puedan innovar ¿no? como es un poco el lema del evento y asimismo también es necesario todas las instituciones que financian estos proyectos última pausa las noticias en el próximo bloque más información y también el pronóstico del tiempo para los próximos días falta menos cada día que pasa es un día menos para volver a encontrarnos cines del paseo al rey hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros Cerone Estudio Inmobiliario venta alquiler tasaciones arrendamiento y venta de campos sucursal mechongué visitanos en España 1386 o en nuestra página web ceronepropiedades.com con Cerone Estudio Inmobiliario nuevo librería Casa Conforti amplia variedad en artículos para oficina papelería regalería artística aerografía y mucho más seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898 whatsapp 223-598-9563 visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos en EDA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas saca turno en EDAweb.com.ar quédate en casa evitemos el contagio del coronavirus Kids MDP Juguetería un mundo para tu hijo amplia variedad en artículos de bebés tenemos los juguetes preferidos de los niños contamos con las mejores promociones bancarias visitanos en Alberti 1665 buscanos en Facebook en Instagram o en nuestra tienda www.kidsmdpjuguetería.com.ar Kids MDP somos parte de tu familia Atención Taxi Cop nuevo número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 Taxi Cop 473-8000 Vos también podés ser nuestro cronista envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp 223-680-1898 sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 El WhatsApp de la gente de Canal 2 Comenzamos el último bloque de noticias y vamos a hablar ahora de un proyecto solidario de un grupo de alumnas del Instituto Monseñor Enrique Rau que realizaron justamente un video concientizando sobre la importancia de la donación de plasma Nosotras somos un grupo de amigas que damos al colegio Winco Monseñor Enrique Rau y bueno empezamos a hacer un proyecto sobre la concientización de la donación de plasma que fue una iniciativa de nuestra profesora Liliana que es nuestra profesora de catequesis y bueno ella fue quien nos dijo de hacer este proyecto sobre la concientización y aparte otro video sobre caritas y la noche de la caridad Bueno lo que tiene que ver con el plasma es básicamente poder concientizar a las personas acerca de la importancia que tiene la donación de plasma que es nada los beneficios que en el plasma tenemos los anticuerpos del COVID-19 que podrían llegar a beneficiar a aquellas personas que están transitando la enfermedad y por eso el Ministerio de Salud está haciendo un ensayo clínico para poder detallar bien cuáles son los beneficios y nada nosotros queríamos poder concientizar y el mensaje que también queríamos dejar es como contagiar solidaridad con el tema también de caritas para la donación de todo lo que tiene que ver con ropa zapatillas bueno vestimenta en general y también frazadas y ahora que viene el día del niño queríamos también agregar el tema de por ahí juguetes y esas cosas que necesitan algunos niños sí nosotros lo que habíamos realizado era un video que después se lo pasamos bueno a nuestra profesora Liliana y ella se encargó junto a nosotras también de publicarlo por Facebook Instagram y bueno y así fue llegando a muchas personas también que eso es bueno y es lo que esperábamos básicamente tuvimos un caso en particular que le llevó a Liliana de un ex alumno de la escuela que había tenido la enfermedad y dijo que el video lo ayudó a concientizarse y quiso donar plasma y le mandamos un folleto que habíamos hecho nosotras también con los números de los hospitales de donde se podían donar plasma que acá averiguamos y era en el centro regional de hemoterapia y en el HPC bueno nosotros como escuela el 20 de agosto es el aniversario de nuestro fundador que fue el monseñor Enrique Raú que también fue el primer obispo de Mar del Plata por lo que bueno el 20 de agosto es el aniversario y por así decirlo es como una semana de festejo para la escuela en la que siempre hacemos muchos proyectos como este que es tratando de contagiar solidaridad para ayudar al próximo a que los que pueden y los que quieren y tienen la oportunidad de donar lo que puedan para la noche de la caridad y caritas que lo hagan si quieren que se sepa que que van a estar ayudando un montón de personas que lo necesitan y que que en algún momento se van a sentir bien con con su persona cuando cuando lo hagan y y bueno hablando del plasma si sos una persona que se ha recuperado de la enfermedad o no y si querés hacerlo también podés bueno y felicitamos y celebramos este proyecto solidario de este grupo de alumnas de Mar del Plata del Instituto Termas Wincó Monseñor Enrique Rau y nosotros vamos llegando al final de esta edición de noticias pero antes por supuesto como les habíamos prometido el pronóstico del tiempo así fue y será la jornada de lunes con una máxima de 13 grados y una mínima apenas de 2 grados y cielo despejado comienzo de semana con mucho sol en Mar del Plata y en la costa que nos espera para el resto de la semana para este martes es una temperatura máxima de 14 grados y hacia la noche algo de lluvia donde se producirá un marcado descenso de la temperatura además el Servicio Meteorológico Nacional anunció nevadas y lluvias para este miércoles por la noche y jueves por la madrugada cuando la mínima será de 2 grados y la máxima de 9 grados para el día jueves mañana Alejandro Benavides Meteorólogo contándonos si nevará o no en la ciudad de Mar del Plata además les contamos que se esperan vientos del sudoeste que rotarán al sur y tendrán ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora ¿qué pasa con el zonal? en Tandil máxima de 16 grados mínima de 2 grados bajo cero mucho frío en las sierras en Miramar máxima de 14 mucho sol y una mínima apenas de 2 grados seguimos con la localidad de Necochea para la ciudad de Necochea máxima de 14 grados mínima de 3 grados y terminamos en la costa también en Pinamar con una máxima de 15 grados y una mínima de 2 grados ahora sí nos despedimos muchas pero muchas gracias como siempre por habernos acompañado por estar siempre presentes del otro lado y también les agradecemos a aquellos que están presentes a través de los videos que nos envían al whatsapp de la producción al 2236 80 18 98 en este caso un grupo de vecinos que cumpliendo todos los protocolos cumpliendo el distanciamiento social celebraron de esta manera el día del niño y de la niña el día de la niñez en el barrio Caizamar muchas pero muchas gracias por compartir estas imágenes y con este festejo con este baile nos despedimos que tengan una excelente jornada y será hasta pronto la gallina turuleca ha puesto 7 ha puesto 8 ha puesto 9 déjala en la gallinita déjala esta pobrecita déjala que ponga 10 desmpanitos poquit Four minera debe que esté ha puesto 10 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2